La NASA advirtió que el satélite natural de la Tierra está disminuyendo paulatinamente. Su circunferencia se redujo unos 100 metros y su superficie se arrogó. Nuevas imágenes tomadas por la NASA revelaron que la Luna se está encogiendo como una manzana vieja, como resultado del enfriamiento interno del único satélite natural de la Tierra. Las imágenes, publicadas el jueves en la revista estadounidense Science, muestran modificaciones en la superficie lunar que no habían sido detectadas anteriormente y que indican que su circunferencia se contrajo cerca de 100 metros en el pasado reciente. El trabajo, dirigido por Thomas Waters, del Museo Nacional del Aire y del Espacio, fue elaborado gracias a fotografías tomadas por el orbitador de reconocimiento lunar. Una sonda espacial que la NASA puso en la órbita de la Luna en junio de 2009. Las imágenes revelan la existencia de fallas en el suelo lunar ocurridas cuando el interior de la Luna, antes fundido, comenzó a enfriarse, lo que causó que la superficie se contrajera y arrogara. Tomando en cuenta la edad de la Luna, que se estima en 4.500 millones de años, la contracción de 100 metros es relativamente reciente, puesto que ocurrió hace apenas mil millones de años.